tengo varias cosas en la mesa pero lo que vamos a ver hoy es esta cosita chiquitita que tengo acá en mi mano izquierda que es el fio micro vtr o mu vtr como le quieran decir es un producto de fio que pesa nada más que 13 gramos es súper liviano y la verdad es que el diseño bastante lindo todo muy bien terminado está hecho en plástico por eso es que lograron llegar a este peso y es parecido lo que vimos hace un tiempo con el fio vtr 1 cuyo review tienen acá este producto es bastante más caro y bueno ofrece otras cosas este tema acá es más para aquellas personas que simplemente buscan un adaptador bluetooth y ya está o sea que buscan una calidad de sonido ok pero no quieren volverse locos con protocolos y todas esas cosas si soporta nfc como pueden ver ahí se pone el teléfono y ya está y también soporta qualcomm aptex no aptex hd ni el dac si por supuesto para aquellas personas que usen iphone tiene soporte para a ac y en la parte de abajo tiene un conector usb tipo c es un producto bastante nuevo y está bueno que vengan con estos conectores ya y no con los micro usb viejos acá arriba tenemos el jack 3.5 milímetros la parte de la derecha botones volumen hacia arriba y hacia abajo también en plástico y de encendido y apagado acá tenemos un pequeño agujero para el micrófono porque cuando conectamos nuestros auriculares si es que tenemos un micrófono en esos auriculares ya ese micrófono deja de funcionar y empieza a funcionar el que tiene el micro vtr o sea que pongan sólo más o menos cerca o de última levántenlo si es que van a utilizarlo para una llamada muchísimas gracias a la gente de fio store argentina por habernos provisto de esta unidad para hacer su análisis si queremos en el suyo link abajo en la descripción y también nos mandaron algo que está muy bueno que les puede servir a varias personas que tengan auriculares con conector micro miniatura coaxial está los tengo colocados en los fio fh1 y es un cable como el que era el balanceado se acuerdan de los fh1 que vienen de la caja es decir es el trenzado bien blandito repoco casi nulos microfónicos sin controles en línea es decir es solamente para escuchar y ya está pero es un cable cortito es decir mide 60 centímetros fíjense no es ultra largo entonces la idea es que nos podamos poner estos auriculares tengo el izquierdo en las orejas de esta forma ahí está y que el cable llegue como máximo hasta nuestra cintura entonces con este adaptador directamente lo podemos colocar lo ponemos en la cintura y queda puesto no hay nada colgando sobrante ni que tenemos que meter en el bolsillo ni nada entonces si piensa en comprar este adaptador consideren también si es que tienen auriculares otra vez con este conector fijarse qué onda este cable porque bueno pueden utilizarlo para salir a correr y ponerlo en la manga de su buzo remera lo que sea y no tener un cable de 40 metros dando vueltas por todos lados la verdad que es una pavada es un pequeño accesorio pero que para algunos cosas en particular sirve bastante lo único que no me gustó mucho es que no hay un guardacables decente acá es como que la calidad de transmisión de este plástico es inferior a la de los otros cables de fio no sé qué les pasó acá pero bueno y tampoco tienen la curva termo formada para la parte de atrás de la oreja o sea solamente es el cable suelto y listo pero bueno esto sí que no me presentó ningún problema porque es un cable bastante blandito sin embargo volvamos a lo que importa que es este producto vamos a encender lo que vamos a notar una pequeña lucecita muy tenue que tenemos ahí que está parpadeando apenas se ve entonces se ve más que nada cuando hay poca luz no es un led que se vea demasiado tiene que saber dónde está si le prestan la atención así que por lo menos si él no es ultra brillante lo bueno que tiene que no nos va a molestar a los ojos como estamos en situaciones de oscuridad es cuestión de encender bluetooth en el teléfono vamos a ver que lo va a buscar tiene que estar micro vtr ahí está conecta en dos segundos vamos yo sé que vos podés conectar y bien listo termina perfecto fíjense que el micro vtr está conectado para llamadas y audio porque bueno como les dije utiliza el micrófono directamente lo reconoce el dispositivo según la gente de fio este producto tiene una duración de batería de más o menos unas 9 horas por supuesto esto va a depender de el nivel de volumen al cual escuche música y qué auriculares le conecten yo sugiero que no se pasen de 32 ohms no porque no tenga fuerza suficiente para mover algo de 50 o 80 ohms pero dependiendo de la respuesta en frecuencia de algunos auriculares de más de 32 ohms podrían tener por ejemplo un pico de no sé 80 ohms o 100 ohms en 200 o 250 hertz y tal vez no nos puede llegar a mover bien entonces no sé si les conviene demasiado les sugiero que se queden más que nada con auriculares in-ear o aquellos que vayan sobre o alrededor de la oreja pero que no se pasen de 32 ohms ahora qué onda la calidad de sonido pues si no suena bien para qué lo queremos lamentablemente este es mi problema más grande con el fio micro vtr de hecho se lo comenté a la gente de fios a la argentina y ellos están de acuerdo sintieron lo mismo y si bien el producto es liviano es lindo está bien diseñado es chiquito es cómodo para alguien que simplemente busca un adaptador bluetooth y ya está considero que este no es un producto de fio de esos que sentimos que qué bueno que está por lo poco que cuesta o sea si es digamos económico pero no me resulta distinto a cualquier otro adaptador bluetooth común es decir una marca tal vez no reconocida porque tiene un poco de gis es decir tiene un poco de ruido blanco de fondo por lo tanto si piensan utilizarlo en sus casas en silencio para disfrutar y escuchar música porque se quieren sentar a escuchar música este sin duda no es el producto ideal ahora si lo van a llevar a la calle y no quieren tener el teléfono conectado los auriculares por tema de seguridad o cualquiera sea su razón y no les molesta esto porque en la calle con el ruido de fondo ya va a tapar completamente ese gis entonces bárbaro ahí si les va a servir pero si consiguen otro más barato de otra marca vayan con eso y porque ese problema de ruido blanco de fondo va a hacer que la claridad al final no sea tan alta entonces el resultado es que no tiene una calidad de sonido excepcional como solemos estar acostumbrados de fio por lo que cuestan sus productos entonces por ahora esto es todo no hay mucho más que les pueda decir díganme abajo en los comentarios si lo comprarían o no y porque si lo compraron o si se compraron el equivalente de xiaomi seguramente ya existe si quieren algo como esto pero de mucha mejor calidad de sonido vayan directamente al btr 1 que sin duda se escucha mucho mejor que éste esto es todo soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos vídeos otro más que no se suscribió chévatelo